¡Uepa! ¡Anda! ¡Qué rico espacio! Mi comadre tiene una potranjita Es mi bronca y no se deja agarrar Y yo a veces le digo a los vaqueros Que la agarre pa' poderle montar Mi comadre tiene una potranjita Es mi bronca y no se deja agarrar Y yo a veces le digo a los vaqueros Que la agarre pa' poderle montar Una noche le dije a mi comadre Platicando sobre su potranjita Que con toda mi alma se la manso Y así la verás más bonita Una noche le dije a mi comadre Platicando sobre su potranjita Que con toda mi alma se la manso Y así la verás más bonita ¡icherung! ¡Sorbitado! 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 Mi comadre tiene una potranquita, es muy bronca y no se deja agarrar Y yo a veces le digo a los vaqueros que la agarre pa' poderle montar Mi comadre tiene una potranquita, es muy bronca y no se deja agarrar Y yo a veces le digo a los vaqueros que la agarre pa' poderle montar Una noche le dije a mi comadre, platicando sobre su potranquita Que con toda mi alma se la manso, y así la verás más bonita Una noche le dije a mi comadre, platicando sobre su potranquita Que con toda mi alma se la manso, y así la verás más bonita ¡Solo!